qué tal mi gente buen día vamos a disfrutar una peleita más aquí en white draco aura ya se la saben cómo no las vamos a ir gastando aquí si quieren no amigo eso no es mi problema eso no es mi problema vamos empezando este duelo de casangre contra pala 3 ah que mamones es neta como es de la puta pez dije ya me chingo que si no lo hago así dónde va a ir a dónde va el bacto ve esto es todo el doctor se te pido si no lo hago así es todo eso que es lo que más es todo eso es todo eso No mames, si se me acabó ese Quiere decir que se me acabó este Con razón Empecé a sentirla mucho más cansada No tengo bufos ya Aquí es donde va a empezar lo mero bueno Ah, otra vez se me va a laguear Cuando ya puedo tener una oportunidad En el duelo, huevón Esto es una vil Cagada, huevón En serio No me la corta, no me la corta No tengo sacro, si Y la corto Ya me la corto Y... Cúrate, cúrate, cúrate Absorber Cúrate, cúrate, cúrate Y me la ganó por fin, huevón Qué duelo tan más largo, güey Uuuu Como quince minutos Duró el pinche duelo, güey Va a aceptar Claro, no el duelo Sabe que no lo gana el vato Una madre No topa, el vato no, no topa Mejor le doy a otro, güey No va a aceptar duelo el pinche lloricón Se abre la chingada, pinche llorón Tirando cadenas, lameando, corriendo Y se queja de algo que yo use Ay, mi gente, en serio, eh Ahí les encargo a esa gente Me aceptaron No, pues Dale No llores Dale Dale, pues Échale Go Como llora, en serio Este cabrón Lloricón Pocas veces había visto a alguien llorar tanto Ahí está, pues Lloricón No, eso no es por esta ¿Qué, pues? Qué llorón Qué llorón de a madre Llorón el vato, güey No, eso no es por esta No, eso no es por esta Pendejo Sacro, 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 sacro Sacro Ahí está No, eso no es por esta 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 Gracias. 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 Ahí está, pinche pendejo de mierda Ándele, culo Ándele, culo Sáquese a chingar a su madre Así nomás, culo Delante de la gente Salgo, corro, huyo Me voy muriendo y huyo hasta que huyo del duelo Ándele, hijo de su pendeja idiota madre Sin bufos extra Ándele, como pendejo en vivo Pendejo Quedaste en vivo Llórele a su madre Ahí está ¿Quiere otro duelo? Aquí lo estoy esperando Aquí lo estoy esperando Aquí lo estoy esperando El pobre pendeje Ya no le voy a dar duelo, no le voy a aceptar ni uno Pi, 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 pi Por mamón Por mametón Ay, qué chillón Temple Oh, más temple 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 Hombros coléricos Unos hombros coléricos corriendo Me voy, me voy Me voy, me voy Culito Eres culito 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 Mi gente Sean bienvenidos a Wow Aura Estoy con White Draco Acabamos de reventar A Beto El más pendejo De todos El DK Fue muy easy La verdad Humillarlo Y hacerle lo que yo quisiera Humillarlo Siempre está Ya saben Ahí está Mira, sigue con poca vida De que Salió del duelo Ahí nomás Fue un placer Haberle reventado Toda su madre Pinche viejo Ridículo Pendejo ese Ándale panteón Aquí estoy ¿Por qué no sigues chingando Toda veinte Pendejón de mierda? A ver si te atreves Ya se los dije Ahí están Sus mejores Sus mejores peleadores De la horda Ahí está Agarro y corro Ese clip del video Aquí cuando ¡Ay! ¡Ay! Y corre el vato Y corre el vato Y corre el vato Puñetón de mierda Jotón Güey Qué chido Se vio Ahí nomás Cómo empezó a oír Güey Cómo empezó a oír Bien a gusto El pinche pendejonazo Güey Siga güey Güey Quintalazo a oír Ahí está, su buena humilladita Al pinche orco Ese pinche pendejo mierdero Su buena humillada Para que sepa que onda ¿Dónde está Sonshiné? Aquí me invito a Draco Listo ¿Quién quiere duelo? ¿Quién quiere duelo? Ah, mira, vino Dios duelo y volvió a correr Ay, es un asno, en serio Así nomás No, no tapa el otro culo No, 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 para que vean que no topas Está chingui, chingui y todos están Dale, dale, duelo, dale, duelo Ahí está, lo va a cancelar Bueno O está ausente Ah, ya volvió Ah, bueno A ver pues Ahí está Está chingui, chingui, xingui, 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 xingui Gracias. Ahí está su panteón, aquí en vivo, vean que no me acepta un duelo el vato, vean nada más los talentos, sangre, ya sabes, mejorado hasta poderío, con profano para tener la perra, ahí está, listo mijura, no, no acepta, es mi perra, que entre todos no quiero ni siquiera ocupo el duelo, solo quiero que vea que lo cancele y listo, es más, montura que ya me voy. Solo que les quede bien en claro que panteón es mi maldita perra y la hago cuando yo quiera como yo quiera, así de fácil, que quede bien claro, aquí está, cancela ya para irme panteón, cancela y me largo, es todo lo que ocupo, ya cancela viejo, cancela, no quieres dar el duelo, vámonos. El Beto, el Beto, déjale, tomo foto, el Beto lloriqueando, te va a romper como a mí, no le des duelo, te va a romper rapidito. Ay, no más. Ven, mijos, y por tercero, la tercera es la vencida, para que entiendan que panteón nunca me acepta los duelos, nunca nada, ni yo, ambos me la pelan, que quede bien claro que ambos me la pelan, es mi pendejo, eres mi pendejo, panteón. Esto lo quiero para, para ahorita, para, ¿cómo se dice? Esto lo quiero ahorita para que subir el short. Aquí está, panteón, no me acepto un duelo, delante de todos es el tercero que me va a cancelar, es mi maldito pendejo. ¿Tienes algo que decir, panteón? Ahí está, con eso. Y una más a ese pendejón que opina bastante. ¿Vas a querer o vas a cancelar? Chéquense cómo no me aceptan un duelo, un duelo no me aceptan esa banda lloriconera. ¿Ves, mi gente? No hay nadie en Dalaran, ya que me dio un solo duelo. Nadie, no hay ni uno solo. Ah, ¿ya estás listo, panteón? Por fin, ¿estás listo, panteón? Ay, güey, una hora después, pero bueno. Ahí está. Perdón. ¿Qué? No se te va a ir el combate, nomás me alejo tantito. Eso fue todo lo que tenía Lowy. Es todo lo que tenía mi Lowy. Eso es todo lo que tiene Lowy. Ah, buena, eh. Buena, 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 buena. Muy buena Lowy esa, eh. Muy buena. Si quiere. Ay, güey. Ay, güey. Chingaste mucho a 20, Lowy, pendejo. Órale, a chingar a su pendeja madre a otro lado. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Aquí está, mira. Acepta, pues, Beto. Acepta. No me acepta, es mi pendejo. Este de aquí es mi pendejo. Veanlo. No, nomás, nomás le di el duelo, no quiero, ya sé que no lo va a dar. Nomás quiero que sepan que le doy duelo. Es mi pendejo y no acepta duelos porque es mi pendejo cuando yo guste. También tú, Panteón, que te quede claro, eh. Me la pelas, siempre me la has pelado y me la pelas cuando yo guste las veces que yo quiera. Y que te quede en claro, pendejo. Tío Slash, como estoy grabando, mira esto. Mira, mira los Dekas que ni siquiera se atreven a darme un duelo, mira. Mira, Panteón, mira. Mira, mira. Y ni siquiera me puede dar duelo, viejo. Ni siquiera me acepta un duelo. ¿Eh? Nadie me da un duelo. Ya soy el dios de Wow Aura. El God. El supremo God. Alguien que tope. Ven, ven, a quien cancela el duelo, quien cancela el duelo. Alguien que no llore. Aquí está su papi. Ya saben, mijos. Jock, Panteón, Beto, Lowey. Sus mejores peleadores, mijo. Vean, mira. Mira, 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 mira. Déjalos, déjalo, grito. Reto, reto a quien sea. Todos, 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 todos me la pelan. Así nomás. Alguien no le parece que me dé duelo. Que ese DK tiene tantito zico para hablar. Le doy otro duelo para que vean que no topa. Ahí está, era. No topas, viejo. No topas. Hasta que cancela el duelo, lo voy a humillar. Claro. No, no, no. Déjalo de humillar. Nah, güey. Me cago. Mira, Jock. Mira, tus compas. Mira, Jocky. Mira, ahora sigue Panteón, mira. Con bufos extras y todo. Dale, pues, Panteón. Ya tienes bufos extras y todo. Ya, comida, bufos, todo. Dale. Ahí está. Ahí está, cabrón. Ahí está. Eres mi maldita pendeja, Panteón. Y esto lo estoy grabando para el short. Me la pelas. Eres mi pendejo. Y cuando quiera te rajo tu madre. ¿Eh? Soy tu padre, Panteón. Ahí está. Para el video. Con eso tengo. Gracias. Los 20 mil oros del duelo. ¿Quién me los debe? ¡Yu-hu! ¡Yu-hu-hu-hu-hu! ¡Ay, qué rico! Ah, ¿siempre sí quiere el duelo? ¿Siempre sí quiere el duelo? Me parece lo más delicioso. ¿Qué hay en esta vida? Me lo voy a dar. Gracias. 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 Buena, panteón, eh. Buena, viejo. Buena, no, no, no. Sí, eso es un goto. Ese güey es un goto. Otra vez me van a dar lagazos cuando estoy por partirle a sus mamadores. Gracias. Y el puto sacro, bien, gracias. 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 6. 7. 8. 9. 10. Está dando duelo. Chinga tu madre, panteón. Ahí está, güey. Ay. Ay, no más, mijos. Aquí irá. Aquí. Yipi. 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 Yipi con muchos bufos. Yipi con ultra bufos. Yipi yumbi. Yumbi. Yumbay. Yuhu. Muy yumbay. Muy yumbay. Así se los digo, mijos La verdad, le partí toda su madre a Panteón Aquí estoy burlándome de él Me cago en su madre, me la pela Es mi maldita pendeja el Panteón Jock y toda su pandillita de idiotas Siéntense en la cabeza Ya me partí su madre, toda su pendeja madre a Jock en dos duelos Uno de 26 minutos y el otro de 17 La misma mamada, me lo reventé Y ahora este pobre pendejo idiota que no me duró ni 3 minutos Pobre pendejo idiota de Panteón Yuppie, yuppie Déjalo grito, ahí tienen a su basura de R1 Siendo recontrappallado Ahí está Yuppie, 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 yuppie Sáquese al chori Ya no quiero duelos Mi gente, sean bienvenidos Con esta derrota de Panteón A Jock, a Desk, a Noscope A los R1 de Wow Aura No existe un pendejo que se haya sentido El muy verguita de Wow Aura Quieren ver magos Quiero que le ganes a un mago Bueno, al mejor mago de todo Wow Aura Al mejor de todo Wow Aura Y aquí está la foto Ya con eso ya me, ya, ya con eso cierro, carnales Cierro el PVP Vejes nada más, no vuelvo a dar un duelo Hasta que Panteón me pague los 20 mil oros Y borre su personaje Tiene que verse que es en Wow Aura Lo tiene que grabar, lo tiene que borrar Jock, eres una mujer pendeja idiota Porque no pagaste tu apuesta, cabrón Eres un don nadie Así toda la comunidad te tiene Todos se burlaron de ti Todo el que juegue 3.3.5 latino Sabe que eres el pendejo de todos Y Panteón, abrázate con ese idiota Y los dos me la pelan Que les quede en claro quién era Wow Draco Y la retroputiza que les metió Basura de mierda Ahora sí, a lo que les truje, chencha Ah, perdón Aquí es donde ya reventé la dona De este idiota ¿Cómo corre el vato? ¿Dónde está? ¿Dónde va corriéndose, güey? Ah, nomás se ve que va corriendo Ah Pala Fénix, mira Ni pa' que diga Con sus hombros coléricos El Pala Fénix Tum Justo cuando se le llevó Jesucristo Arenero Evil Hunt Se ha dado arenero, chale Pero eso no es lo importante Eso no es lo importante Black Draco ha vencido a Cajex En un duelo Deja, muevo el letrerito Para que lo puedan ver bien Ahí está Le ponen pausa al video Si lo quieren ver más claro Ahí se los dejo Ahí nomás A Cajex Ahí está Cuando me digan Y no nomás me lo tienen que decir Cuando me demuestran en un video Que le ganaron un duelo A ese A ese cabrón Arre, güey Simón Entonces ya voy a decir ¿Sabes qué? Sí, sí te doy un duelo Está bien Cuando le ganen a Cajex Sea quien sea Deca, Pala Sastrechado Cuando le ganen a ese, güey Y ahora sí ya ¿Qué tal, Magnin? Le acabo de ganar Al Deka Más poderoso De Wow Aura En una humillación 89% De salud A cero ¿Qué opinas? Sí, güey La neta Qué a gustito Qué a gustito Mis viejos La neta Muchas gracias A todos los dracos Poco a poco Fuimos subiendo La verdad Es que yo tengo huevos Para decir la verdad Nunca he sido yo pro Ni pvp Nunca jugaba Contra otros personajes Precisamente La mofa Y la burla De los asnos pendejos Como este güey Que acabo de reventar Fue lo que me Poco a poco Pues me fue picando Para tratar de pelear Contra ellos Porque decía Bueno, pues como chingados No me Como no voy a ganar Entonces Aunque es miércoles Aunque es miércoles El personaje Eso fue la apuesta De hombres Jock Apostó 500 dólares No pagó nada Apostó que borraba El PJ No borró nada Apostó Que item por item Y el personaje Su palabra de hombre Ahí está Sus personajes Todavía Ahora sigue Panteón Si me llegan A ganar una basura Como Draco Borro mi personaje ¿Qué pasó Como Rowin? Si me gana Lo juro Lo juro Que borro Mis PJ Ahí está También Miserable basura Miserables Pendejos ¿Ya viste Magnin? A todos A todos Los R1 ¿Ya viste A todos Los R1 Aquí irán ¿Quién me reta? ¿Quién me reta? Que me reten Ya no me reta Ni panteón No me reta nadie Pobre basura Ahora sí Magnin Te encuentras Con el verdadero Glorioso Y San Guay Draco Número uno Por toda la vida De los cielos De los cielos Por siempre Amén Viejo Así nomás Esta la necesito Magnin Esta la necesito Así es Soy un god Ya wey Ya soy un god Ya no me gana Absolutamente nadie Ni un solo guerrero Ya le gané a Desk Ya le gané a Desk Ya le gané a Panteón Ya le No sé Lo que te estoy preguntando Wey Para que tú me digas Dónde Ya le gané a Desk Ya le gané a Panteón Ya le gané a A todos Wey A todos Ya le gané a todos A todos Absolutamente a todos De portada Tenemos a Balrock De portada O sea nosotros De portada Reitero No tenemos ya nadie Wey que nos gane Soy el santo Señor Guay Draco Supremo Gran jefe De toda Toda La comarca De Kalimdor El gran Supremo Draco De Wow Aura Ya ahora si ya A nivel Wow Aura Ya Listo Magnin Tanto me inflaron Las pelotas Con que querían Que ya wey ya Soy el gran señor Master Este A ver wey Déjame to mi Voy a meter mi pícaro Voy a meter Te voy a dar líder Magnin Te voy a dar líder Ah ya no puedo Déjame to mi pícaro Y me invito yo solo Porque le voy a dar Ya por último Ese chamán Es que están Wey es que le está Todos menos al chamán Ahí voy pues Por el chamán Das el Ruffle Este Supongo Que tú sabes Que el Así hablando Al bien verga Vato Si sabes que todos esos Todos esos Con los que quiere Yoriquear en su defensa Sabes que son baneados Por ejemplo Panteón tiene al menos Ahí está escrito Yo Yo respondo por ello Mínimo tiene Cinco Mínimo Según yo son Nueve Pero vamos Tiene cinco baneos Por utilizar Por utilizar Hack en arenas En arenas Que decías Que en arenas Cuando que Ajá En arenas Que a ver Te espero Das el Nueve Tiene nueve baneos Por uso de PQR Y eso en arenas Este Algo más Que quieras opinar Das el Que sea positivo Digo porque Tiene nueve baneos Cuáles son Quienes son los demás Quienes son los demás Yo tengo videos de arenas Ya los viste Busca el de Dracos J Busca Dracos Así como se escucha Con K Pero con C No con K Y una sola C Dracos J Ahí estás Es un personaje Escúchame Escúchame Las arenas Que subí Con ese personaje Ese compa Tiene Escúchalo bien Tiene 5.6 De GS Me tocó Jock Me tocó Panteón Me tocó Steven Me tocó César Con su sacerdote Disciplina Me tocó Daila Ese hijo de su Pendeja madre De Eduardo Con su shadow Me tocó Cabrón Shindra Que también no ha de ser Dios No ha de ser El de todo el mundo El R1 Pero te estoy hablando De personas Que saben mover Sus personajes Así nomás Y acabo de mostrar Mis duelos Gánale Aquí te escribo el nombre Cuando quieras opinar Te voy a decir una cosa Dazzle Aquí lo dejo en vivo Cuando yo vea Que le ganaste un duelo A Logut Como lo dije Yo voy a decir Que yo soy tu pendejo El tuyo Dazzle Pero aquí está el nombre Cuando a ese Personaje Le ganes un duelo Y tengo después De ese un shadow Que está en 3700 De índice Dos contra dos Cuando les ganes Uno duelo De esos De esos Que esas personas Te voy a decir algo Mi respeto es para ellos Te digo porque Aunque los gano Cuando yo quiera Y el 10 de 10 Les gano Porque tienen huevos Porque son humildes Y porque no están llorando Nada Ah chido Draco Otro Simón Otro Ah buena mi Draco Chido Otro mi rey Sin tóxicos Mijo Sin pedos Pero ahí te fue uno ¿Quieres otro? Gánale a este Cuando le ganes Escúchame bien Te voy a decir una cosa ¿Quieres que muestre También la imagen Dazzle? Nomás otra cosa Logué a in game Ponme a comerciar 30 mil oros Y si no lo muestro En menos de un minuto Yo te doy los 30 mil Ya viste que si los traigo Para que veas que si lo hay Ya bajó Ya lo bajamos Estamos haciendo 3 contra 3 Estás con la cazadora Ya lo topamos Ya está en 3 mil 300 Busca en 3 mil 300 De índice Es un Sasser Shadow Shadow Scripts O algo así se llama Shadow Scripts Algo o no es cierto Güey en vivo Tiene su propio short En el short Todavía tiene los 3 mil 700 De índice De 2 contra 2 En el short Cuando le gané Te digo ¿Por qué respeto a esa gente? Güey Que a lo mejor no me han de respetar Tanto a mí O no es que lo respete Pero ¿Por qué la llevamos en paz? Porque no lloran Güey O no ladran Que me ganan un duelo La gente que me conoce Sabe que yo soy PBE Güey Yo voy al entorno Yo no le juego duelos Yo no estoy duelo y duelo Y gritando que soy el jefe No lo hacía Ahorita ya sí No lo hacía Yo iba y daba un duelo Y quería aprender Eh güey Me enseñas Eres pendejo Eres bajito No sirves para nada Eh güey Pues ponle que sí güey Pero quiero aprender No me dices cómo Nah nah Pinche pendejo Ah güey Hacía la mala Ahora sí güey Hasta que los agarra Todos los morros de las greñas Contra las piedras en el suelo Como ahorita Panteón Y ya güey Se acabó el pedra ¿Quién es el morro bajito ahora? ¿Quién es el bajito? Y contra las otras clases También tengo viejo Tengo un shadow Que se llama El Gold Shine Y a nadie le gusta Y lo tengo ahorita Búscalo para que veas Gold Shine Para que veas Ese sí está en 3.400 de índice Y está en 3.100 de 2 contra 2 Entonces No me ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Que un mago? X sea no le gana A mi sacer güey ¿Qué vas a decir? X sea eh ¿Qué mal güey? Nunca le he dicho a nadie De mi shadow Nunca le he dicho Nunca le he logueado Por un en vivo Nomás doy duelos Cazadores Magos Sacerdotes shadow Ajenos Chamanes Chaman mejora Lo que me quieras A poner contra ese personaje Con ese me chingue a Yoke Y te lo digo carnal Yo no soy el supremo dios Del pvp Yo era un güey pv Tranquilón Que idolatraba A la gente que jugaba pvp Muy chido Y decía no mames Yo como quisiera jugar Como esa gente Se pasaron de cabeza Yo tuve que a la malagueña A prender Y ahora Ponerlos en su lugar Dales una lección güey Si te pones Si te pones a atender Lo que te intento decir No es que yo esté de falluquero Cagándome en los vatos güey Sino que son gente Que Que hay personas que son nuevos güey Les ganaban duelos Ellos que tienen ¿Qué te gusta güey? 14 años jugando Y usando pqrs y hacks 14 años jugando güey Abusando de gente Y burlándose de ellos Y bien ojete Eres pendejo Pinche frijolero de mierda Racistas y demás güey Entonces Ese es el contexto Entonces yo creo Que haberle partido Toda su madre güey Haberlo dejado Como un pendejo Un hocicón racista De ese calibre Yo pienso que está De mi lado el pedo güey La neta La mera neta Mi Dazel Buena onda Y vamos por el pícaro Mi gente Vamos por el pícaro A ver Ahí está Pues ahí está A ver A ver si está el chamán Y a ver si acepta el duelo Y se lo voy a dar Sin bufos Y nada ¿Dónde está el fin chamán? Aquí está Ah pero debo de invitarlo Con mi otra cuenta Por aquí estaba Howl Howl Rush Ya se fue el chamán Para eso Para eso Está chingue Y chingue Y chingue Y chingue El pendejo Nah no me llegó Ni la pinche Pendeja invitación De esta madre Ah pues ese no Este es el chamán No es el pícaro Sas pues Basuras ¿Dónde está el chamán? Garuña Este es otro Sasrichado Que vale mucho la pena Este güey Si me va a ganar La neta Se fijan Mis respetos Este güey Si es mi Ha sido mi compa De dos contra dos Con guay draco Este güey Es bueno No es como que El dios del mundo Pero si es muy bueno Este vato No creo ganarle Pero igual voy a darle Mi mejor duelo A ver que pedo ¿Dónde está pues El chamán ¿Qué? ¿Qué pedo? Pinche lagazo Güey Ah no mames Y Chale wey Se me pegó un laguidad Subiendo Un ojete No Ya vamos a empezar Otra vez Nomás ahorita Que guardo Siempre que estoy Dando duelo En todo el rato Que estuve en otro lado No me dio A ver Déjame ver Que tal ando Mi latencia Nah güey Estoy lag Ah 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 Mame ¿Dónde está? No 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 mames güey A correr Con un toque Más me lo llevaba Pinche laggeadito Güey Ahí está Aguántame Esta Sobre Fuiste Fuiste Y fui yo Y fui yo Me reventó Un ojo Y voy a ojo Un ojo Gracias. Y ahí la cagué. ¡Pum! No, pues nada, les dije. Ya no se la iba a ganar. ¡Ah! Ya vamos a empezar. Vamos a hacer la más cochinota de todas. ¡Sanguiz! ¡Sanguiz! ¡Ah! ¡Qué buenos duelos, viejo! ¡Ya lo viste, Magnin! Voy por mi paladín. Déjate, doy líder con la... A ver. ¡Hijo de toda la tiznada! ¡Hijo de toda la tiznada! ¡Hijo de toda la tiznada! ¡Buena, viejo! Sí, para reiniciar CDs. Hay que reiniciar los CDs. Ahora, le voy a dar una con el Deca. A ver qué tal se pone con el Deca. Ese güey me cayó bien, ¿eh? Dark Boy, no sé quién sea. Ahorita lo voy a saludar. La neta, me cayó... Me cayó bien, la neta, güey. Es que, ¿qué le cuesta a la gente así, güey? ¿Qué le cuesta... Pues... Portarse chido, güey? La neta, ese Sasser me cayó muy, muy buena onda, güey. La neta. Un vasonón de coquita. Deja a ver dónde quedó. ¡Ah, es sorda, güey! ¡Ah, es sorda, güey! Pero ya no está, güey. ¡Ah, sí, sí está! ¿Pero dónde? ¡Ah, aquí está! ¿La poti? No sé dónde quedó, güey. ¿Dónde está la... Ah, aquí está. Ah, cabrón, me cansaló, güey. Ah, cabrón, me cansaló, güey. Sí, sí está. No quiere Mejor déjale Le doy a Pero en buena onda Dice que pues la neta Si me va Que la neta Me lo voy a reventar Dicen Ah wey Pues me va a sacar Todos los dientes de una Ya le dije Wey Pues el pedo no es tóxico No es tóxico No es tóxico Me dan miedo Los de Cass Y mago Se dio a garguna Wey Este wey Es otro muy pro Wey Este wey Es un mago Este wey Ya le he ganado Pero es muy Muy pro Wey Muy pro Vamos a una BG Pues Magnin Déjalo Veo el pala Ya ahora si Ya voy cerrando Ventanas Tenía abiertas Como 5 wow Estaba probando Toda la latencia En varios Una BG Aunque sea Vámonos Vámonos Magni Una BG Y creo que Magni Ya desconectó Y creo que Magni Ya se fue Wey Ah lo vio a Kraken Su Su Akaya Ya Vámonos A una BG Yo también con el pícaro Wey La neta me ha ido muy bien La otra vez Bueno yo tengo escama Pero la otra vez Pegué 14 mil 400 En Sagrario Heroico Wey Con el pícaro 14 mil 400 La neta estuvo de hueco Huevos wey Déjame poner unas rolitas Ah mira Alguien quiere un duelito Ox Black Me parece bien Brintol esto Me parece extraño Casi estoy seguro wey Fíjate lo que te estoy diciendo Que estoy seguro Que a medio duelo Se le va Se va a dar party Con otros bufos Pero me vale verga Wey No Se va a dar party No Eres un niño, viejo Soy el más grande paladín De todo el servidor, viejo Audax Hombros coléricos A ver Vamos a ver aquí qué A ver ¿Sabes mi hermano? Vamos Ni con hombros Ya no aceptan duelos, viejo Fíjate que eso ha sido lo único malo, güey Que ya cuando ya le empecé a ganar a todos los super hiper duper pros Ya nadie me acepta duelos, güey No, ya no Que me va a andar aceptando duelos, güey Déjale, digo Vamos No quiere, güey No lo voy a obligar tampoco, güey Si no quiere no hay pedo, güey Ah, mira un guerrerito low que sí se quiere animar Vamos Vamos mi compilla Anímese Bueno, ya estamos anotados arena Aquí a BG Ya por si sale Pues ahí está, mis compas Ahorita voy a prepararme para subir el short El video Lo voy a publicitar al máximo Vamos a estar a toda potencia A máximo super emputamiento Porque La neta lo tronamos, viejo Lo tronamos A Panteoncillo Lo hemos tronado Fuiste destruido Cholomán, mijo Acabo de reventar Al baboso de Panteón A Jock A todo Les di en su madre Ahorita en vivo Cholito, man A Panteón Con su PJ Maintio Cholo Andamos con el Cholito Super arremangadito Música Hz y 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 que a gustito mi rey y y el que guste el que guste me lo doy me lo doy y y y y que buen duelo y una revancha y te fuiste magni una revancha y te fuiste o stun el stun magni dale un stun hay uno que es consangrado wey rasgar o sabe que ese ese lo stun le hace daño wey mientras le metes el golpe bajo la patel el que estunea máximo ah fuiste buenazo muy a gusto eh que duelazo ah que toda madre no ha salido la vez que hay verdad no pues y 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 maymith le dije a desk y le dije a nos coper no pero a desk que es mexicano le dije wey Ayúdame Ayúdame con tres contra tres Y así, ¿no? Le dije Y luego, güey, luego, güey Luego, güey Y no mames Ya nomás le rompí toda la madre Eh, cabrón, otro duelo Nunca tenías chance, ¿para qué me das duelos? Un duelo, güey, un duelo No, 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 no tienes chance de dar duelos No tienes chance de ayudarme ni nada No, no, no hay chance ya de duelos Ah, no mames, paisano, güey No mames, güey, lo mismo digo Tres, cuatro horas ahí nomás viendo tu mascota Y nomás haces un paro de quince minutos en dos arenas ¡Qué huevos! ¡Chemón, duelo, no! Primero me carreras en tres contra tres Y luego ya tendrás tu revancha Si no, ya viste quién es tu padre Cholito, Coco Le acabo de romper su puta y perra madre a Panteón Lo dejé como un idiota Y ya, güey, humillado Que porque yo tenía bufos de más Él fue y se puso muchos más bufos que yo Se puso equipo Se puso en equipo con Cazador Con DK Se dio reyes Se dio poderío Se dio todo lo que pudo Una raid completa Y me dio duelo Y le reventé su puta y puerca madre En vivo Vino Jock con su DK Me ganó uno Porque me agarró muy abajo en la neta Y laggeado Me estuve laggeando En el que dimos chilo En el que dimos chilo A gusto, mi rey Lo hice correr Guay Este El imbécil del DK Escapado de Guay Draco Se fue, güey Quedó un golpe, güey Como con 100 de vida Alcanzó a huir, güey La neta No, no, no Cholito ha de estar viendo, güey Los mejores exponentes del PvP De WoW Aura Yo no soy, la verdad Suputidrisisisisisisisisisisisisisisa Una disculpa, ando bien Bien, este Bien acá, güey Me dio galillazo Ay, güey Ay, tuve que limpiarme de la nariz Un panteón Ya te lo digo, Coco, mijo Rajando tus compitas los pro Destruyendo A los R1 Bugueros y baneados por haqueros Les partí su puta y su perra Yuhu Bavely Bavely ¡Vamos cá! Bien, cur to Não puede Salgado No puede ief Del comente Po Me Bú Oh yeah Le cambio el titulo Le cambio el titulo Le voy a cambiar el titulo mi gente Le voy a poner pobre pendejo De panteon Tiki 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 Ay no mas mijo Ahí esta guardar Listo mi gente Continuemos viendo Joke y panteon Rajados en vivo por tercera vez Juraron borrar pejotas Y darme 200 mil oros Ahí esta Ay no mas Puro pendejo Ay cuando gusten Cuando gusten El pendejo Del caso especial Espero que si por caso especial Porque te carreaba usando PQR Y hacks en arenas Le denominabas y lo perdonabas Como jugador especial Espero que ahora que yo le rompo Su puta y pendeja madre Y lo dejo ver Como si no es absolutamente Nadie También me apoyes Y yo seré un caso especial Viejo Te lo mando aquí directamente A decir Ya me toca hacer el caso especial No crees Mi regalo de navidad Lo sigo esperando viejo Ay no mas Para toda la comunidad Nalgón viejo Yo se que lo esta viendo Yo se que lo esta viendo No 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 Tu sabes que nunca lo querre viejo Es mas mi comunidad Por eso la pude ir haciendo Wey Porque yo no ando con esas mamadas Tiki tiki El nalgón El nalgón Que no te digan En la esquina El nalgón El nalgón Oh este si seria un duelo chido Contra DKWR Happy El nalgón ya se larga No sale ya las VG 84 horas esperando una VG Es que hay PVE La neta no es que no haya Por algo malo Y corrijo y lo digo Hay tanto 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 PVE Que no sale ni siquiera una VG Así de tanto hay de PVE Vamonos a PVE Magni Ya deje expulso esto Deja veo una buena raid Pero voy a ir ahorita No es que si no Todavía no dejes cola No dejes cola Es que no me da el tiempo Magni Si acaso nomas para una VG Y ya tengo que salir Bueno déjate RAF Magni ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado Y me pusiste tu pendejada Y Estás practicando sutileza Muy bueno Pero Suti tiene algo muy malo Suti tiene algo malo Seroxo Viejo Déjale digo Que se vengan los duelos Ay Que a gusto ¿Qué? ¿Quién me retó un duelo? Ah Audax ¿Me retó un duelo? ¿Qué? ¿Qué? No supe ni quién era Güey No supe ni quién era Ahí está Audax Perfect, le di un perfect Hombros coléricos Heroico, agonía Absolutamente todo Ahí está Buen duelo la verdad, el vato como que me quería Dar el duelo sin bufos Por eso no me aceptaba Pues lo siento mucho Mi viejo, pero ¿Quién dice eso? ¿Kraken? Con ira rabiosa Magni, cuando tiene ira rabiosa Se puede quitar casi todo Menos el stun, pero puede quitarse casi todo Bueno, Audax Pues no está ladrando nada Le doy otro Está bien Así no más Soy el gran señor supremo White Draco Gran dragón blanco De Wow Aura Ah, otra vez ¡Gracias! 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 Soy el gran señor El gran White Draco Campeón de los baldíos helados Dice mi título Campeón de los baldíos helados Saludamos a Fusia también cordialmente Devolvemos lo Siempre devolvemos lo que nos dan viejo Mucho respeto Un saludo también Nos tiran guerra como el otro pendejo Les damos guerra Nos tiran cotorreo chido Les damos cotorreo chido Neylan viejo Entró Neylan con nosotros Es uno de los grandes campeones de la alianza Ponte PVP Neylan Grandes campeones de la alianza De esta batalla será increíble Preparen las armas Y iremos hasta el castillo de la tempestad ¡Huevo! ¡Sí! ¡Está muy rotillo! ¡Está muy rotillo! ¡Huevo! Si neta no cura nadie Pues ya te lo digo Magnin Ya me puedo considerar El R1 Al menos de Wawaura Soy el R1 ya Totalmente Nadie me puede ganar en un duelo Nunca Ya le gané a todos los DPS De todo Y tengo short de todos No a mí no Díganme quién no Para poner el puto short Y miran el número de suscriptores que tenemos Cuando el 666 llegó Me convertí en el emperador de los Digimons Soy el emperador de los Digimon Andamos muy... ¡Neiland, dame! ¡Neiland... ¡Neiland, dame! ¡Neiland, dame! Ya me dio reyes ¿Quieres? 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 Gracias por ver el video. ¡Gayos! La orden empezó... ¡Ah! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Tiene que caer aquí! ¡Eso! ¡Bien! Así, 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 dando vueltita y peleando, dando vueltita y peleando. Dando vueltita y peleando, viejo. Ya no tiene maná, ya no tiene maná. Es cuando le debemos de dar a ese pinche mago. ¡Bien, Kraken! ¡Bien! 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 ¡Tiene mano de libertad del Kraken! ¡Con eso hay! ¡Con que maten al mago! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Ese es el único que va a pesar! ¡Envejece, Eroxo! ¡Qué a gusto, la neta! ¿Qué tal, Enrique Mendoza? Nadie que no haya cachado yo también. Así son los duelos, mijo. Se gana y se pierde. Pero pues yo hoy le gané a Panteón, que es el R1 del servidor. Dile al pala que si tiene también un duelo ganándole. Con eso, te juro que digo que ese pala es mi padre y el vencido que quiera. Pero si no, que haga fila, viejo. Le acabo de ganar a Jock y a Panteón en vivo. Si le gana a ellos dos, adelante, güey. No, y me ganó tres, cuatro veces ese pala ayer. Vean el video de ayer. Pero vean por qué. Ahí también lo expliqué. No dos, güey. Como cuatro me ganó. A mí no me pesa que venga y le gane un duelo a Panteón, como yo lo acabo de reventar. Así de a gusto. Muy a gusto. Y Panteón tuvo oportunidad de revancha y no la usó. O sea, yo le di revancha. Yo le di la revancha. O sea, 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 yo le di la revancha. Ah, rayos, discúlpenme, amigos. Me quedé ausente, ahora sí, la verdad. Es que estoy contestando un mensaje importante. Sí, amigos, a Panteón, a Jok, los acabamos de reventar. Qué riquísimo, sinceramente. Me fascina que lo estemos tronando de esa manera. Y precisamente, fíjense. Soy el dragón blanco. No se confundan, es un dragón de los abismos. Un dragón poderosísimo. White Draco, al frente, comandante general de la alianza. White Draco, al frente, conozco. White Draco, al frente. ? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya ganamos Muy buena Lowin, entrega, entrega Lowin ¿Qué? Suaderín Ah, que entregue suaderín Ahí está Muy bien, Neylan Otra vez Neylan destrozándolo todo Muy, muy buena Muy, muy buena stream mi gente Les mando un super abrazo La verdad, yo pienso que Nada más me quebro un duelito Un último duelito Nitawar No, pero tiene filo, no tiene agonía Sin agonía me da Me da witte Bueno, pero es colérico, es full colérico Un último duelito Faltan cinco Rix Rix, el mejor Guerrero del servidor Aquí ya se dieron una creina El canon se lo dio Y wey, déjame intentarlo a mi Contra ese tal canon A ver donde está el canon Ah, ya se Magni, ¿crees que puedes entrar con tu tanque? Ah, lo voy a tener que hacer yo A ver Dame un segundo mi gente Un segundito mi gente Preparo el último duelo contra ese canon Según yo es Jock Voy a instaurar por aquí tengo que estar Por aquí tengo que estar Ahí está Ahí está Sí, a huevo ¿Dónde está el señor El señor canon ¿Estás pues? Sí, pero dame un segundo Si quieren Si quieren Si no quiere darme duelo Por mí mejor, ¿eh? Que no me doy el duelo Vencidos ya están Y escupidos en la cara Así es que por mí Bendito sea Dios La verdad Ahí les va, amigos Ahí les va Listo Se lo va a llevar Jesús Y escupidos en la cara Gracias por ver el video. 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 ¿Tiene dudas? Si tiene dudas, vengase. Si no, cállese todo el hocico. Ah, bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kerflux? Ahí está, Kerflux. Cállese el pendejo hocico, hija de la chingada. Babosa escoria de mierda. ¡Ay, mamá! Ah, qué rico. Ya para despedirme. A ver si hay un duelo más que traigan. Falta nada más. Listo. Voy a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya para despedirme.